A mí se me olvida que debo irme mirando desde abajo en tu regazo escalinata de pelo por todos los rizos es ahí donde me pierdo Tú me miras desde arriba tú me miras con ancha y profunda sonrisa pero en la sala de tu alma veo una niña perdida cuando clarea el alba yo ya he contado los lunares de todo tu cuerpo orgulloso es el templo que cae derrumbado ante el último beso yo ya he contado los lunares yo ya he contado los lunares que cae derrumbado ante el último de todo tu cuerpo orgulloso es el templo de todo tu cuerpo orgulloso es el templo